José Armando Tavares y Humberto Adames, de VIA Sky, con quienes vamos a conversar acerca de TEP. ¿Qué es TEP? A ver, ¿qué nos dicen ellos? Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cuál de los dos tú eres, José Armando o Humberto? Yo soy José Armando Tavares. Ok, José Armando. El monitor que tengo no se ve muy bien. Buenos días, José Armando, ¿cómo estás? Excelentemente bien. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Y bueno, gustoso, un honor para nosotros, para el TEP, que es un proyecto de la Pontificia Nossa Católica Madre Maestra, en alianza con Inicio de Educación, como bien decías en la introducción, para fortalecer la educación técnica superior, es decir, las titulaciones superiores de dos años, y la educación continuada y formación profesional. Bien, José Armando, ahora que sé, porque vi el amplio que te hicieron, ahora que sé con quién estoy hablando, tú eras el director del ITLA. Bueno, sí, así es. Correcto, ¿verdad? Cómo no, cómo no. Bien, bien. Explícanos qué es TEP. Explícanos, ponnos en contexto, José Armando. Sí, el TEP es una iniciativa innovadora de transformación de educación técnica superior y técnica profesional en la República Dominicana. Como decías en la introducción, la educación técnica profesional y la educación técnica superior, efectivamente, tienen la oportunidad de insertar más rápido en el aparato productivo nacional a aquellos estudiantes que lo usan. El técnico superior, que son carreras superiores aprobadas por el MESIT de dos años, permiten que los egresados también tengan mayor empleabilidad. En el TEP, por ejemplo, más del 85% de los que se gradúan consiguen trabajo en los seis siguientes meses después de graduados, con una empleabilidad plena al año, de haber cursado una de las características superiores en el TEP. El TEP ciertamente existía y, bueno, es fortalecido a través de una alianza con Inicia Educación y este Centro de Tecnología y Educación Permanente pasa a una nueva etapa de crecimiento gracias a ese aporte y la idea es que podamos impactar a la República Dominicana a través de una educación de calidad inclusiva, fácil acceso, porque esta educación permite que todas y todas puedan cursar Educación Técnica Superior de Calidad. José, me escucha. Sí, perfectamente. ¿Qué es un técnico superior? ¿Cuáles ventajas y desventajas se tiene al iniciar a estudiar a través del TEP? Eso es una muy buena pregunta, porque el técnico superior, digo yo, es el título más desconocido de la República Dominicana. En Estados Unidos, por ejemplo, que siempre es un referente para los dominicanos, más del 50% de los estudiantes que se gradúan de high school, de bachillerato, van a hacer un associate degree, un grado asociado, que es equivalente al técnico superior en la República Dominicana. Es decir, es normal que un joven, cuando se gradúa de bachillerato, pues quiera hacer una de las carreras técnicas superiores que ofrecen los colleges y las universidades en Estados Unidos. Aquí, menos del 5% de los estudiantes que se gradúan en el bachillerato, hacen un técnico superior porque no conocen que existe ese título. Es decir, dentro de las opciones que tienen, casi siempre piensan que pueden hacer la licenciatura o la ingeniería, pero no se dan cuenta que existe otra posibilidad, una posibilidad que ofreces muchas ventajas. Primero, tener, ¿qué es un técnico superior? Es una titulación de 12 años, postsecundaria, aprobada por el Ministerio de Educación, Superior de Ciencia y Tecnología, que permite generar capacidades técnicas, habilidades duras y blandas, alineadas especialmente al sector productivo nacional, público o privado, para que en un tiempo muy corto, con un costo muy bajo, los estudiantes egresados de estos programas puedan conseguir un trabajo de calidad, un trabajo digno. Entonces, esto es lo que pensamos desarrollar desde el tema. El gran motor de la Pucamayma y en alianza con Inicio de Educación es dar esta oportunidad a miles de jóvenes que desconocen esta titulación y, por tanto, desconocen también las ventajas que este título ofrece. ¿Qué tanta demanda, José, tiene un técnico de estas carreras, un egresado de estas carreras? ¿Qué tanta demanda laboral? Muy altas. Por ejemplo, en el caso del TEP, nosotros tenemos en las cuatro grandes áreas de conocimiento que enseña la Pucamayma. En Ciencias Administrativas Económicas, tenemos un técnico superior en publicidad y diseño digital, diseño gráfico. Eso es una demanda ahora con la nueva era de la comunicación. Ustedes veo el set, veo la edición, los títulos, las animaciones, los intros. Cada vez una persona que maneja su marca personal como una pyme, como una pequeña o mediana o gran empresa, necesita un cuerpo de diseñadores que permita en general las piezas gráficas que se ponen. Hay una alta demanda ahí, indudablemente. Tenemos un técnico superior en la administración de pymes, tenemos un técnico superior en el mercado, pero también en el área de ingeniería y ciencias tenemos un técnico superior en redes de datos. Ahora, por ejemplo, con el adquirimiento del 5G, que es anunciado recientemente con la publicación del Indotel, pues hay necesidad ciertamente siempre de profesionales especializados en telemática, en telecomunicaciones. Tenemos un técnico superior en redes de datos de altísima demanda en las telefónicas nacionales. También tenemos un técnico superior en el área de ciencias de la salud, el técnico superior en enfermería. No sé si ustedes saben que tenemos un déficit de casi 25 mil enfermeros y enfermeras en la República Dominicana. Hay necesidad de ese tipo de profesional y nosotros tenemos un técnico superior en enfermería, que es de los más demandados, para suplir cada área del sector. Ahí puse cuatro ejemplos claros de cómo este técnico superior, hay una demanda, y dicho los estudios que han hecho el Conep, Ángel, ARD, que son las asociaciones gremiales nacionales, así como las nacionales y también las regionales, confirman ciertamente que este tipo de profesional hay una alta necesidad y que hasta el día de hoy, ahora con el TEP, ese problema se está solucionando, no había una institución que proveyera la cantidad y en la calidad que necesitaba la industria para satisfacer esta demanda. Bien, les recuerdo, señores, que estamos conversando con José Armando Tavares, director general del TEP, Pucamayma. Mira, José, se acaba de integrar con nosotros al staff, Francis Rodríguez. Te va a hacer una pregunta de manera inmediata. Él llega con ametrallador en ristre. Saludo. Un placer, José Armando. Este es el primo mío de Rodríguez. Sí, sí, sí. Hola, primo. Hola, hola. Adelante, Francis. Un placer tenerte con nosotros y escuchar cómo se avanza en la preparación de técnicos en la República Dominicana. Pero, ¿cuál es, como carrera, cuál les ofrece el departamento? Estuve mencionando algunas. Sí, escuché que la enfermería y telemática. Técnico superior en teledatos, el técnico superior en enfermería, el técnico superior en mercadeo, el técnico superior en gestión de pymes, el de gestión social y comunitaria, el técnico superior también en publicidad y un técnico superior en diseño gráfico. Vienen, se inicia el técnico superior en automatización, muy importante para la parte industrial de los procesos, de la empresa de Zona Franca y demás. Y el año que viene, en enero, estaremos incorporando un técnico superior en programación, en técnico superior, también en contabilidad impositiva, muy importante en estos tiempos, y un técnico superior en logística. Y así vamos a estar aumentando esta oferta académica, ofreciendo, obviamente, para cada sector productivo del país, técnicos superiores pertinentes que satisfagan las necesidades. José, entonces, la mejor de todas, la pregunta, requisitos, requisitos para entrar ahí al técnico. Muy buena pregunta, Francis. Como es un título técnico superior universitario, son los mismos requisitos para ingresar a una carrera universitaria. Es decir, tienen que pasar un examen de admisión, tienen que llenar una solicitud de admisión, es el expediente de solicitud, con toda la documentación anexa, más los exámenes, se complementan y se aplican. Es el mismo proceso con las mismas fechas que tiene la Pontificia Anja Católica Madre Maestra, tanto en Santiago como en Santo Domingo, y en todo el territorio nacional. Con la ventaja de que hay programas de acceso y apoyo. Es importante señalar que estos técnicos superiores están muy por debajo de los costos normales de crédito de cualquier institución de la República Dominicana. Entonces, en resumen, la respuesta es, son los mismos requisitos para una carrera universitaria. José, vemos dos preguntitas ahí. Vemos que tienen mañana un encuentro virtual a través de Zoom. con lo que no es el ID de la reunión, porque me imagino que será abierto, que es público para quienes deseen participar, y ahí mismo agregarles para conocer los detalles, más detalles sobre las carreras que ofrecen. Excelente. Visiten la página web, tenemos prácticamente todos nuestros procesos digitalizados, visiten la página TEP.PUCMM.EDU.DO Repito, TEP.PUCMM.EDU.DO Y ahí está toda la información detallada, están los hipervínculos o links, enlaces para llenar el formulario de solicitud por ahí mismo, están los contactos a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, para poder responder todas las preguntas, y esa sesión de Zoom que mencionas es una sesión abierta, informativa, para que todos aquellos que quieran enterarse de las ventajas que ofrecemos puedan hacerlo de manera pertinente. José, tú sabes que tú eres un especialista en cuestiones de formación técnica profesional, porque tu cercanía y el tiempo que permaneciste en el ITLA, y toda esa experiencia acumulada, te ha dado una visión de conjunto sobre ese tema. Ahora, la pregunta es la siguiente, todavía en la República Dominicana, los padres, las familias, los mismos estudiantes, se inclinan por las carreras tradicionales, es decir, siempre que el muchacho está terminando el bachillerato, lo que piensan es que va a estudiar o medicina, o va a estudiar para abogado, o va a estudiar para ingeniero, etcétera. ¿Cómo nosotros como sociedad, donde necesitamos tantos técnicos profesionales especializados en temas específicos, podemos ir variando esa cultura? Esa excelente pregunta que ameritaría un programa completo. No, ciertamente, como tú bien decías. Vamos a reducirle a una respuesta, ¿qué te parece? Sí. He dedicado mi vida, precisamente, a la formación tecnológica. Mi pasión es la misión que Dios me ha dado, y lo siento así todavía hoy, y no dejaré hacerlo hasta que Dios decida. Y efectivamente, las grandes oportunidades que tienen los jóvenes en las carreras llamadas STEMI, Ciencia, Tecnología, Science, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas son enormes, porque vivimos en la era de la información, del conocimiento, en la era digital. Por tanto, eso impacta todos los aspectos de la vida humana, y por tanto, demanda especialistas en dicha área. Todo aquel que estudia esas carreras del futuro, que son del presente, tiene mayores propiedades de conseguir trabajo digno, mayores niveles salariales, y por tanto, pueden generar mucho mayor impacto, no solamente en las condiciones de vida propias, sino de sus familias, de sus barrios, de sus provincias, de sus pueblos. ¿Cómo podemos nosotros convencer a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, de que ahí hay ciertamente oportunidades, a través de programas que incentiven, el amor a la ciencia, a la tecnología y a las matemáticas, en edad temprana? Tenemos que trabajar a los jóvenes, desde primaria, fomentarle el amor a la ciencia, a través de la robótica, la programación, procesos gamificados, de educación, también trabajar un poquito, la mentalidad que tienen los que orientan a los jóvenes. Es decir, recuerdo que cuando mis chicos decían, me le daban como testimonio, yo fui a hablar de mi mamá y le dije, yo iba a estudiar multimedia, que yo iba a estudiar mecatrónica, el primer sorprendido del papá y la mamá, yo, ¿qué es eso? Efectivamente, nosotros los mayores, también tenemos que ser evangelizados, digamos así, para entender que son estas carreras, las que demandan la era digital, y que son las que garantizan, ciertamente, un mejor futuro a los dos chicos. Excelente. José, es una ya, me parece que estamos analizando. Hay dos aspectos que me llaman la atención, es el tiempo de, que me parece corto, para el nivel de capacitación que se va a tener, y que son dos años, y te capacitas ya a nivel profesional, técnico profesional, y el aspecto de la virtualidad o físico, acláranos un poquito sobre esto. Mira, te comento, obviamente yo leo, escribo, analizo mucho sobre el tema de la educación del futuro. Te comento, que hay una tendencia global, a cortar los tiempos de formación. ¿Por qué? Porque el cambio sucede ahora con mayor frecuencia. Las tecnologías que hoy estamos usando, quedarán obsoletas en menor tiempo. Y por tanto, un plan de estudio rígido, que dure cuatro o cinco años, está cada día perdiendo vigencia, perdiendo pertinencia. Entonces, en otras palabras, los técnicos superiores, van también en esa tendencia, de acortar los títulos profesionales, sin perder, obviamente, como tú bien señalas, la calidad, y que efectivamente, el perfil de egreso, cumpla, con lo que, obviamente, se espera de ellos. Efectivamente, en ese sentido, había otro aspecto de tu pregunta. La virtualidad. La virtualidad. La virtualidad o la presencialidad. Exacto. Efectivamente, en mi opinión, ya de muchos años, de los 28 años, en el sector de educación tecnológica y técnica, dirigiendo instituciones, escribiendo libros, participando en paneles nacionales, que la tendencia es la educación híbrida. Es decir, esta pandemia, sobre todo, ha demostrado, que pueden coexistir a propodernos. Mucha de la teoría, del aspecto teórico, las grandes charlas, que se daban en las aulas, quedarán virtualizadas para siempre. Y en la presencialidad, estaremos disfrutando, de las experiencias más prácticas. Es decir, los laboratorios, los experimentos, también hay una serie de habilidades, plantas que se desarrollan en el campus, que son, por ejemplo, el trabajo en equipo, la empatía, la posibilidad, obviamente, de comunicar un proyecto, una idea. Todo eso, de alguna manera, en un formato híbrido educativo, es lo que marca el presente y futuro de la educación, no solamente en el país, sino en el mundo entero. Bien. Bien, mira, al final de la entrevista, quiero compartir contigo y los amigos televidentes, a mediados de la década del 80, que hubo un emprendedor que decidió armar, conjuntamente con una serie de amigos, medio poetas, digo yo, ¿verdad? Un instituto de formación superior, técnico, ¿no? se llamaba Insufres, me refiero a Fran Tejada, yo era parte de ese proyecto, y ese proyecto no avanzó, porque la gente no creía en esa formación, la gente creía, básicamente, en la formación tradicional. hoy día, la creación del ITLA, la creación de una serie de proyectos en ese sentido, y esto que tú vienes a presentarnos aquí, ha roto con ese paradigma, que no hizo posible que aquel proyecto avanzara a mediados de los 80. Yo te felicito porque realmente es interesantísimo ver cómo un formador de tu clase se preocupa por ese tema, y además, le da una oportunidad a cualquier muchacho para que salga de ahí con una buena profesión técnica, con capacidad, y con responsabilidad sobre todo, que eso es importante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por acompañarnos, indudablemente que ha sido muy fructífero. Gracias por estas informaciones, y gracias por estar con nosotros de mañana. Cómo no.